No solo alacranes, sino hasta serpientes han sido reportadas por parte de vecinos de diversas localidades de Pueblo Viejo a la Autoridad de Protección Civil. Blanca Eugenia Ortiz Torres, titular de la dependencia, dijo que los propietarios deben limpiar los solares baldíos para evitar la presencia de esta clase de seres vivos. Dijo que en terrenos de Mata Redonda se ha vuelto común la presencia de serpientes arborícolas, las que a pesar de no ser venenosas, causan temor entre los habitantes. Manifestó que afortunadamente no se han recibido informes de personas afectadas por picaduras de alacranes y manifestó que los dueños de los solares deben hacerse responsables de mantenerlos limpios y libres de maleza. Yo no sé ahorita qué es lo que se va a implementar sobre esos solares baldíos. Yo siento que a lo mejor se les va a tener que pedir primero, ¿verdad? Que limpien sus solares y si no hacen caso, pues entonces se les va a multar. ¿Han reportado a Protección Civil alguna persona afectada por picadura de alacranes? Ahorita no, por picadura de alacranes no. Hay en Mata Redonda varios solares baldíos que la gente nos ha dicho que han visto víboras, ¿verdad? Entonces pedimos a la gente que tiene solares, que los limpie, que los limpie por favor. Una por las lluvias, evitar animales, ahorita la onda de calor, salen todos los animales, entonces traten de tener limpios donde viven, a su alrededor. ¿Qué tipo de víboras han detectado? Son de las verdes, son de las verdes, pero sí les causa miedo en el momento, ¿verdad? No son tan peligrosas, pero sí ocasionan, hay que tener precaución, sí ocasionan daño. Noticieros, Canal 26.